Un cerrito de la sierra y a lo largo de una parcela me miraba a caminar Un hombre de catorce años llevaba un rifle en la mano, ya no le dio por jugar Lo recostaba en sus piernas, tal vez era muy pesado, pero lo sabía tronar Le faltaba la estatura, pero nunca la postura, ni la seriedad pa' hablar Traigo muy claras mis metas, y ya se abrieron las puertas, y es por donde me metí Y en el mundo que yo vivo, varios muertos y otros vivos, y otros que se van a ir Y no somos de pleito, pariente, con orgullo nomás Arriba, sana lona Arriba, sana lona Porque la vida no es fácil cuando naces con el hambre No me gustó la pobreza que me metí en este calé de la perla tan vacía RR yo en clave Le juré a mi madrecita que la sacaría adelante Mi padre ya está en el cielo, basta de tanto humillarse y cueste lo que me cueste Voy a salir adelante La suerte está de mi lado, hoy las cosas han cambiado Y en las tierras del tequila, un imperio ya formado y por todo Guadalajara La plaza andamos cuidando Y ahí le va compa José Valderrama Y para hacer show hay que hacer business Puro show business ¡Cállense! Por ahí dicen que un corrido solo es para los grandes Es por eso que estas letras salieron para adelante Y fue solo de buscarle De aquí nadie va a tumbarme La escuela nunca me gustó Aún recuerdo aquellos tiempos de la prepa ya trae un billetón Desmadroso, desemorrolla, ni modo esta vida me tocó ¡Es todo muñeco! ¡Jajajajaj! ¡Ya ascendamos al millón! ¡Bien flacoso y malandrón! ¡Tengo rayas en el perro! ¡Tóquela, tóquela, tóquela, tóquela! ¡Vamos Cristian! ¡Cristian! ¡Vamos! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! 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 Mi niño es mi bendición La razón por la cual no tiro la toalla, no importa la situación Mi amuleto de las suertes, las familias siempre han sido mi motor Los primos brincan en calor Noches de fiesta en Hollywood Cuando hay tiempo nos perdemos con modelos por ahí en el W Hay billetes, no es catimo, el presupuesto puro ve en llaminas El tiempo positivo es la actitud, para la chamba soy de acción ¡Vamos, Charly! ¡Vamos, Charly! ¡Vamos, vamos a contar hasta 10! ¡Vamos a sacar nuestra cuenta! ¡No se ocupan contar más! ¡Para poder darnos cuenta! ¡Arrancaremos de cero! Y así es que pongo la meta Para salir adelante Hay que pasar por el uno Al troque de las hormigas Batallando con el bulto En el dos, tres y el cuatro Ahí se queda medio bulto A la mitad del camino El cinco tiene una escala Porque si ubicas al seis Estás fuerte en la batalla Unos quieren verte arriba Otros rezan pa' que caigas ¡Equipo al seguro! ¡Vamos, Charly! Con la flor de España marcada en la nancha Pisando quelites, cruzando barrancas Montado en mi cuaco y un fumate de agua Hasta largo el camino y el sol no descansa Sombrero ranchero y bigote poblado Si mis manos raspan es por el trabajo Gracias a mi padre soy un hombre honesto Y gracias a mi madre soy un hombre honesto Yo soy descendiente de Don Pancho Villa Soy mexicana, soy y nunca se me olvida Que nací en un pueblo y con una partera Y aunque pase el tiempo, no cambio bandera Vale, dale, va Zapata Que en cuaco prestado Es una señal que me dio la vida Si me gusta suena, me puedo resaltar Dale, dale, dale Con pasaje interdida Prefiero el huarache que demarca el traje La mujer sencilla Y compas que no rajen ¡Suscríbete al canal! Capital de sueños, capital del dinero, capital del contrabando También gremio de valientes como el compás, amo el fuente, sobra y escudo del chavo No anda mucho en tu cabeza, no le gusta la violencia, tampoco anda de zafado Pero no le hagan confianza, si el motivo se destrampa y ahí se hay que tener cuidado La amistad requiere sangre, por eso Samuel es clave y es el escudo del chavo Cinco, siete o cuatro o cinco, tal vez treinta y ocho al cinto, pero siempre anda ensillado Muy pocos amigos tiene aquel que no tiene que dar Samuel nunca deja abajo, es hombre incondicional Por eso el chavo lo estima, hay una fuerte amistad Los zambada, los respaldan y los soundtrack por igual La lealtad es muy escasa y en Samuel está de más Me gustó la adrenalina y las turbinas La lealtad es muy escasa y en el fútbol Los aviones son mi pasión y lo logré Ahora los miro desde arriba Voy de su vida, a muchos les causa envidia Si es la vida, no es siempre Le doy gracias a mis viejos, por llegar Donde llegué Nunca olvido los consejos Ya dijo que no Como que no iba a subir, al huevo que sí Surcando el cielo desde arriba, esa es mi vida, lo saben bien Con un cigarrito malboro, mato el antojo y ando al cien Pa' empestarme que no falte música en vivo, con amigos y parientes Yo brindaré por el ayer Y no pasa nada, puro mayito Fue con Vicente Zamba donde yo empecé mi historia En Culiacán, Sinaloa, salimos de las perillas Y empezamos a chamar, por la mafia de verdad Fui ganando la confianza y también me nombraron jefe Cuando agarran a Vicente, el mayo me dio consigna De proteger Culiacán, y un equipo fui a formar Somos gente de Zamba y eso que les quede claro Siempre firmes con el mayo, para cualquier tempesta Y aunque yo me encuentre afuera, por allá andan mis muchachos Con el equipo a la mano, cuidan muy bien de mi apa Saludos a la plebada de San Diego a Culiacán Echale mi compa regulo Y arriba de Culiacán, Sinaloa, parientes En Culiacán, Sinaloa, parientes No he aprendido nada? No he aprendido nada Déjalo ir despacito Venga así Porque esta inclinada la gasolina así por eso Ahora para aquel lado Para aquel lado todo Así, vengase, vengase Ahora para acá Todo para ese lado Todo, dale, dale Más para acá Para que no haya corto Más para que no haya corto Más para que no haya corto Más para que no haya corto Ok, interesado, recto, recto Ahí, andate despacito Ok, ya, ya Tranquilizate, tranquilizate Llévatelo en primera Pasen al pasajero Pasen al pasajero Pasen al pasajero no, tirate para la llave suave 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 dale dale tirate no es que el estribo no va a quedar el estribo pero dale para la llave ok, ahi, ahi así que lo va dale dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale No, hombre, ya el como le lo agarró Así como vas Dale Esperate, no te bajes No te bajes, no te bajes Dale, hombre Ahorita es mi cumpleaños Si me quiero empezar Ok, bajate ahí, dale Ahí bajala, dale Ya, dale Ok, ya Ok Hola, hola Ahí está, ahí está Suave, suave, suave Suave, suave Son pajas, no tocarte la puerta, ahí te fuiste Si, ese es tribo, no Tienes que agarrar un afrod De puro fierro, eh Me gusta que mi niño no se encuentre aquí conmigo Me enoja que el gobierno quiera pasarse de vivo Les dije por las buenas aquí tienen un amigo El que le busque encuentra, el que se lleva se aguanta Si ya los golpea muy fuerte pa' que se meten conmigo El hubiera Ya no existe, no hay mañana, ya pasó El pasado dejó cicatrices Pero creo que el tiempo las eliminó Hoy exactamente en el mes de diciembre Se cumplen doce meses que el malo se fue Por atrabancado, por no ser dejado Yo creo que por hombre Ay júzguelo usted Ay papi Ok, dale más Una super, una red Bueno, en realidad es todo pasajero Cuando me caigas en el hoyo, te rodeas para este lado Ajá Dale, dale Dale, dale Dale, dale Enderajate un poquito Un poquito más para pasajeros Dale, dale Dale Dale, dale 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 Que se vaya p'accubulada Ay Ahí Más por aquí bajaron todos Si No creo, eso no creo Ahora para este lado Así Así, trágasela Ahora para que lado Mucho, ahora para este lado Así, así Trágasela, trágasela Dele, dele Un poquito más para este lado Dele, dele Dele Ahora ruérese todo para este lado Todo, todo Todo Dele, dele Cuando caiga en el ojo Se ruérese para este lado Dele, dele Enderece un poquito Dele, dele Dele, dele Un poquito más para este lado No vayan a madrugar En un domingo Porque saben que mi Diosos hay un chingo Muchos saben que a los hechos me sostengo Los chingazos hacen hombres de respeto Los amigos se los cuento con los dedos Con mi mano cuentan si tienen un pedo Por la gente que yo te lo doy la vida Así, dele, dele Todo, todo para que lado Que por mi la dio el Dios Ahora enderece un poquito Así Dele, dele Cuando caiga en el ojo Un poquito más para que lado Ruérese para que lado Cuando caiga en el ojo Se ruérese para este lado Para este lado Todo para este lado Así Todo, todo, todo para este lado Barrio Rico Lo que acaso se ofrece La carga La de cargar Aunque este pesado La subida Le doy Poro para adelante Nunca le doy para atrás Cuando sola aprieta demasiado Por abajo de los pinos No se siente la calura Todo para que lado Para que lado Todo Así Todo para que lado Cuando caiga en el ojo Se ruérese para este lado Ok Dele, dele Ahora ruérese para este lado Todo para este lado Dele, dele Dele Ahora para que lado Dele, dele Ahora sí Todo para este lado Para el otro No, para el otro lado Para el otro lado Así Me da ray Por favor Me gusta ser gente Con la gente No tolero los corrientes Esa gente no cae bien Cuando menos piensan Siempre llego Y la super La navego Pues se caso Nada más Y ya después De cabalgar un rato Por abajo De un alabo Me miraran sombrear Mi familia es lo más importante Por ellos llevo el volante Y no lo pienso soltar Han sido bastantes los fracasos Y muy pocos los abrazos Pero hay que continuar Ya son varios años En la lumbre Ya se me volvió costumbre Andar de aquí para allá Y seguiremos partiendo leña Y si el machete No trae filo Lo volvemos a afilar Es mejor un paso Que nos dure A un trote Que nos canse En eso hay mucha razón Yo por eso salgo a la vereda Y vuelvo a agarrar el monte Todo sea por precaución Siempre la mirada para enfrente También miro para abajo Para brindar un tropezor Ha sido mi gusto saludarle Luego paso a visitarle No más hay otra versión Que ilusina Puta